El Evangelio de este martes recoge el reproche de Jesús dirigido a un fariseo que se escandaliza porque Jesús no se haya limpiado las manos antes de comer. Jesús con fuerza le dice necios vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad un reproche contundente que podíamos pensar que esa paradoja de los fariseos es cosa de otro tiempo pero en nuestros días también vivimos paradojas semejantes fijémonos por ejemplo en torno a la pandemia que hemos vivido qué sensibilidad hemos desarrollado con respecto a las medidas profilácticas para que nadie se contagie y sin embargo no hemos puesto cuidado alguno en que nuestra alma nuestro entendimiento puede contagiarse por tantas imágenes impuras que entran en nosotros o pensamientos erróneos. Hemos cuidado todas las medidas profilácticas para que nadie se contagie de los virus y sin embargo hay virus que hacen que verdaderamente contaminan nuestro entendimiento y nuestra voluntad hacia los cuales no tenemos la sensibilidad necesaria. Esta es la paradoja también de nuestros días. Jesús dice el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro es decir no debieras de cuidar lo de dentro todavía más si cabe que como cuidas lo de fuera. El evangelio concluye después de ese reproche concluye con un versículo misterioso al que pocas veces le prestamos atención. Dice Jesús a ese fariseo con todo dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis todo limpio es decir le está diciendo bueno pero quieres una solución quieres un remedio para salir de esa contradicción que tienes esa contradicción que por fuera estás cuidando la limpieza y por dentro estás interiormente corrompido quieres una solución un remedio para ese mal le dice dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis todo limpio que se refiere limosna de lo que hay dentro obviamente se es una algo que se contrapone con dar limosna de lo de fuera de lo superficial de lo exterior da limosna de lo de dentro quiere decir date a ti mismo entrégate para superar esa contradicción que interiormente sin embargo estás lleno de corrupción entrégate date date por amor sirve entrega tu vida a tu tiempo y entonces quedarás purificado ese dar limosna de lo de dentro es una llamada a entregar nuestra vida en servicio en entrega como forma de purificación de nuestra corrupción interior